Cumbia La mona le grito Como lo quiere la mona le grito Como lo adora será que le grito Esa leo chévere será que le grito Si la enamora Si van por la calle Si están en el parque Y en la discoteca Y si están durmiendo Es más sabroso Ay negro negrito Ay negro negrote Eres sabrosito Empieza el cogote Jorge Garnet Esta es su música Que negro tan rico Dice la mona Que amor que le tiene A su negrito Por eso lo cuida Como lo quiere Por eso lo mima Y lo entretiene Si van por la calle Si están en el parque Mira que pasa Y en la discoteca Y si están durmiendo Es más sabroso Ay negro negrito Ay negro negrote Eres sabrosito Empieza el cogote Pero si van por la calle Si están en el parque Mira que pasa Y en la discoteca Vamos a abrazar Y si están durmiendo Es más sabroso Ay negro negrito Hay que tener un miedo ¡Eh! ¡Gajoso!